En los próximos 12 meses la industria de la tecnología asentada en Jalisco demandará alrededor de 15 mil profesionistas especializados y la tendencia es que poco a poco incrementará esa cifra, anunció la presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Dina Grijalva. Ante ello, el gobierno del estado a través del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y la Canieti delinearon el programa TAE, Talento Altamente Especializado, que se enfoca en capacitar a ingenieros y de otras áreas para trabajos de alta capacidad dentro de la industria, que ya colocó a 2.867 personas. Un 15% más de capacitaciones, de estas 1.785 fueron de especialización y 1.082 fueron de reconversión. Además, hubo un especial énfasis en la diversidad para tener más mujeres en estas áreas. La consolidación de Jalisco como Silicon Valley, los anuncios de expansión de empresas transnacionales asentadas en Jalisco y la dinámica global actual harán que la demanda de personal altamente especializado crezca cada año, señaló el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Alfonso Pompapadilla. Nuestra primera apuesta será cómo le ayudamos a ese talento a que se desarrolle con lo último que hay en la industria y por lo pronto que termine su carrera y que mejore sus competencias de inglés. Con imágenes de Sergio Olague, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.